Latino Gang Gang, Nio, A.M. Remix, Let's Go Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez A.M. Cuando la toco ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la toco ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby pon la alarma que por ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh, 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 tranquila no lo de Eh, 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 dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese cule artista me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y el sace me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a AM Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nena Yeah, yeah, yeah. Y ya tú me conoces a 300 por la monce Me da la vela y llevo antes de las once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce AM, cuando la tope y arena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la tope y arena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Chis, baby, man Nio Flow, love, movie Ok, Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Nio, Bad Bunny, baby Chis, baby Chis, baby Latino, gang, gang Nio Nio Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Siempre rulay, fumando high Flow, valenciaga y el black y style Un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el fly Un felicitos, valenciaga los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire mala que ser mi totito Rolly prende un felicitos Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y black y yo con el tinto No tire mal